hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a Italo un nuevo vídeo tutorial en el canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo lograr eliminar todas las publicaciones de facebook de un solo toque todo es de manera muy fácil lo vamos a hacer por medio de la aplicación ustedes pueden borrar todas sus aplicaciones que ustedes hayan publicado en las que ustedes aparezcan etiquetados entre otras opciones van a irse a su aplicación de facebook el proceso exactamente igual tanto para android como para ellos ya que la aplicación no cambia y van a irse aquí normalmente si aparece su aplicación de facebook van a irse a estas tres rayitas de aquí arribita a la derecha o si en ellos aquí abajito y van a ingresar aquí a su nombre esto lo va a dirigir directamente a su perfil y ustedes lo que tienen que hacer es ir a estas tres rayitas o tres puntitos que nos aparecen aquí abajo y vamos a irnos a registro de actividad estando aquí si bajamos un poquito vamos a conseguir tu actividad en facebook hay que deslizar esta este pequeño flechita y luego en publicaciones vamos a dar clic en administrar publicaciones estas aplicaciones estas publicaciones las podemos filtrar tanto en fecha ahora publicaciones que tú hayas publicado por ejemplo en filtros y te metes a categorías te aparecen todas estas categorías tus publicaciones fotos y vídeos registro visitas publicaciones en la biografía de otras personas publicaciones ocultas vídeos que subiste o vídeos de vídeos que viste opiniones artículos etcétera dependiendo de qué tipo de publicaciones ustedes quieran borrar seleccionó la categoría por ejemplo digamos fotos y vídeos que ustedes hayan subido los que aparezcan en su perfil aquí les aparecen también lo pueden filtrar por fecha año etcétera y para borrar las absolutamente todas desde la primera primera hasta la última en clic en todo dependiendo de cuántas publicaciones sea ustedes obviamente se les va a marcar y simplemente en clic aquí en mover a la papelera luego facebook les pregunta que si están seguros de mover estas aplicaciones a la papelera que si es así ya no se mostrarán en el perfil ni la van a poder absolutamente no la van a poder ver absolutamente nadie ustedes hay que mover la papelera e inmediatamente aquí se habrá eliminado se han eliminado todas dependiendo de cuántas publicaciones ustedes tengan claramente el proceso puede tardar unos segundos o algunos minutos y luego como para vaciar por completo la memoria ustedes ingresan aquí mismo en papelera y les aparecerá todo lo que ustedes han borrado simplemente la seleccionan y dan clic en pasear papelera y así la eliminación va a ser 100% exitosa así que bueno espero que este video corto chicos les haya gustado no olviden suscribirse y dame su like